Las inscripciones aún siguen abiertas, aún hay cupos. Tenemos este año el cupo de 1.000 inscriptos, así que los invitamos a que se inscriban en la página de www.esfuerzodeportivo.com.ar o bien se pueden dirigir a Optica Gallo, en Godoy Cruz 45 o en Ameguino 35 y hacerlo personalmente. Para todos aquellos que quieran participar y no lo hagan a través de los diferentes recorridos, vamos a estar con la venta de tarjeta de arroz con pollo por un valor de 60 pesos, así que le pedimos también que se comuniquen con la organización, ya sea mediante el Facebook de Corriendo por los Niños o a los teléfonos que figuran en la página y poder acceder a las mismas. Una vez más, invitarlos a todos que se sumen, así podemos lograr el objetivo.